Los números, tabla de posiciones, señor Alejandro Apo, que tiene a Ñulsol Boys de Rosario liderando, todavía con 29 unidades, quedaron a 2 del líder, San Lorenzo y Boca. Arsenal, que adeuda el partido con Lanús este día lunes, está a 4. Si gana, queda a 1 punto de Ñuls. Atlético, Rafaela, 24, estudiantes, 23, igual que Argentinos Juniors, 22 para Lanús, Rosario Central, 22, Vélez, 21. Atención, porque si Lanús gana, va a quedar a 4. Godoy Cruz, 21, Belgrano, 20, igual que Gimnasia, 18 para Quilmes, 17 para River, 16 para Olbois y Tigre, 11 para Olimpo, 8 para Racing y 6 para Colón, porque le descontaron 6 unidades. La próxima fecha, Colón, Rafaela, Gimnasia, Gimnasia, Gimbala Plata, Argentinos. Linda fecha. Racing visita a Quilmes, Godoy Cruz recibe a Estudiantes, San Lorenzo, Belgrano, Rosario Central, Vélez, Olbois recibe a Lanús, River a Olimpo, Arsenal a Boca y Tigre a News. Boca-Arsenal es el partido de la fecha. Y River a Tavélez saca un punto a Olimpo. Dios mío, qué malo. Es probable. Bueno, sabemos que está recibiendo mensajes, señor Hamilton, amenazantes de Toñetti, muerto de celo. No, no, no amenazantes, no amenazantes. ¿Qué pasó? Simpáticos. Está celoso. Mensajes simpáticos, mensajes simpáticos. Hablan mucho de tus piernas y no sé. Le encantaría tener mis piernas. De una barbaridad, dicen. Salvo que vuelva al programa, que bastante está en el programa. Bastante participación. Digo, usted no se pone celoso cuando yo voy a... De ninguna manera. Entonces, que Toñetti no se ponga celoso si Hamilton está acá. De ninguna manera. Perdóneme, ya que estamos intercambiando con la muchacha, Edu. Seguro, es que junto con usted, compañero Javier, traiga a... A él, a él, a mí va. O a las dos, a las dos, a las dos. Es más, que vengan ellas solas. ¿Qué para qué yo? ¿Cómo la pasaste? Muy bien, muy bien, muchas gracias. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias. Gracias a vos porque nos aportaste mucho. La verdad no, pero no importa. Está bien. Mucho, mucho. Y gracias, ¿eh? Bueno, gracias, chicos. Gracias, ¿eh? Gracias a todos. Llegamos al final, como siempre. Yo me voy con él, no sé. Nos vamos con los goles. De la fecha, todos juntos. Está crítico. Si vayas, la lluvia te va a alcanzar. Tenés que hacerte amigo de esta tormenta. Y si te suyas con barro, los zapatitos recharon. Ya fue total en la hoguera. Todo se quedó. Hay alguien que espera por vos más allá de este sol, más allá de la espera. Desaparece en la bruma todo lo que fuga de la madre tierra. Pero no, sos también, sos superior. Y sos superior.